El aspirante a la candidatura de Morena para la Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Velásquez, no descartó un posible acercamiento con cuadros políticos del PRI en la intención de conformar proyectos para buscar un triunfo electoral en las votaciones que se realizarán el próximo año. Velásquez Pérez, mejor conocido como El Famito, por su cercanía con el exalcalde panista Juan Carlos Velásquez Galarza, no descartó la posible alianza luego de que en sus redes sociales presumiera fotos con la excandidata del PRI a la Alcaldía de Soledad, quien ocupó la tercera posición en las elecciones del 2018. Las pláticas que se han dado con diferentes actores políticos, sean del partido que sean, yo creo que son importantes. No te puedo asegurar que va a suceder, pero también no te lo puedo descartar. Seguimos en pláticas y podemos generar proyectos importantes. El Famito contendió por la Alcaldía soledense en el 2015 por el Partido Acción Nacional y en el 2018 por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. En ambas ocasiones perdió las votaciones y ahora, para el 2021, pretende participar con Morena bajo una posible e incongruente alianza con el PRI. A pesar de eso, dice no estar obsesionado con ocupar el cargo. No es obsesión, es un trabajo de muchos ciudadanos que están detrás de mí. Si yo en este momento decidiera no participar, estaría traicionando ese trabajo y, de alguna manera, la confianza de la ciudadanía que nos ha dado el apoyo. Por último, se recordó el incidente ocurrido a finales del mes de mayo del 2015 en el que, a través de un ataque armado en el que presuntamente participaron policías que se encontraban bajo el mando de Velázquez Pérez cuando fungía como director de tránsito municipal, fue asesinado el joven Raimundo Iván Escalante, quien días previos a su muerte publicó un video en redes sociales para dar a conocer amenazas en su contra y en el que culpaba de lo que le pudiera suceder al Famito. CN13 Noticias